¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a salvar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿le tal? So nice to meet you, you said we should go and get a one If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos ¡Suscríbete al canal!